Muy buenos días, mitad de semana para estar con la mejor actitud. Hoy en Cocinemos Juntos, ¿qué tal si preparamos un pudín de chía, un pastel de coco con chocolate, una pasta alfredo con vegetales y el chef Ricardo Beltrán los enseñará a preparar una tostada muy especial? En el estudio, los astros y el tarot llegan con Pilarica, que nos dirá que nos depara este mes según nuestro signo. ¡Comenzamos! ¡Qué gusto! ¡Muy buenos días! La verdad, estamos muy, muy contentas. Esos fueron unos golpes en la pared para simular que estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Olga Zana de mi vida? Yo estoy feliz porque el día de hoy la mismísima Manny Muñoz me hizo un regalo de un billet bien bonito, miren. Miren, les voy a contar. Rojo, adivíname la chamba. Rojo Chanel. Rojo Chanel. Rojo Chanel. Es el Rojo Chanel original porque les voy a contar la vergüenza que es trabajar con esta mujer. De repente sacaba un lapicillo por ahí espantoso, pero aparte se pinta de una manera así de ¡Fua! ¡Fua! Y ya de repente, no, no, Olga Zana. La boca tiene que ser delineada hermosamente, como debe ser, así como ella. Así, así. Porque no te quiero decir porque te vas a enojar más, pero todavía uso de unos que dieron en la campaña preferencial que regalaron. Yo creo capaz, yo creo capaz. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy porque voy a usar chía. Es esa deliciosa semillita que está denominada como un superalimento, ya que es excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos grasos como son omega 3 y omega 6 que van directo al cerebro. Fíjese muy bien, reduce los antojos y nos hacen sentirnos como mucho más llenos, más rápido. Te voy a decir esto porque es exactamente bajas de peso. ¿Sabes de a qué se debe? Que la chía tiene un componente que con el contacto con algún líquido se esponja. ¿Y te la vas a tomar con el agüeta? Exacto, la puedes tomar con agua, en agua de limón. Agua de limón, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver este delicioso pudín porque mucha gente nos ha pedido como alternativas, sobre todo porque los chavitos están de vacaciones, ¿no? Claro. Y la verdad, vale la pena, por ejemplo, haz este pudín, lo hace un día anterior, lo deja ahí para todo el día siguiente y la verdad, el chavito llega de correr, de jugar, se lo come, en vez de ir comprando, que yo también, es otro tema totalmente diferente, que no estoy en contra de la comida chatarra. Aunque me digan lo que me digan, yo no estoy en contra del alimento chatarra, estoy en contra de la mala educación y los malos hábitos que les damos los padres. Tantito veneno no mata. Exacto. Y los extremos son los malos. Claro. Si usted le prohíbe a su hijo estar comiendo dulces, le tengo una muy mala noticia, a la vuelta de la esquina va a comer más. Y más. Entonces, yo lo que hice, lo que he hecho, lo que veo con mis sobrinos, con mis ahejados que tengo, les digo a las mamás, toda la semana cuídalos, cuídalos de la alimentación, lunes, martes, miércoles, y el viernes, que llegue el viernes, dale su dulcecito, dale su pastelito, dale su papita, su refresco, porque no les podemos prohibir la publicidad que hay en la vida, no les podemos prohibir nada, entonces vale la pena. Entonces, pero para que esto de repente no pase, y usted tenga otras alternativas con que sustituir esos deliciosos dulces, vamos a hacer este pudín de chía que está facilísimo de hacer. ¿Se acuerda que ya hicimos leche de almendras? Sí. No, busque la receta aquí en el Facebook de Cocinemos Juntos, Cadena 3, ya la hicimos, es muy fácil de hacer, solo tiene que dejar remojando la sal, las almendras de un día para otro, lo digo, licuarlas, y le va a encantar. El chiste es licuar las almendras con agua tibia, ¿te recuerdas? Sí. Que es muy importante. Entonces, ya tenemos nosotros la leche de almendras, y si no, encuéntrenla, por favor, en el súper la venden. Está muy cara, el cual es como 40 pesos el litro, pero la receta que nosotros hicimos salía como a 10 o 12 pesos el litro. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que estás enseñando? La chía. A ver, para ir, la chía. Vale. Ahí. Para que vean bien. Para que vean bien. Ok, vamos a mezclar. Fíjate bien lo que vas a hacer. Vas a mezclar yogur. El yogur es un yogur que yo hoy estoy empezando a consumir. Yo no sé si usted se recuerda, pasa unos cuantos años, unos 20, 25 años, o sea... Había yogur, había yogur, el yogur era espeso, era un yogur que era leche cortada, nada más, y es este el yogur, mire, por favor, a ver si le puede tomar la cámara, a ver si Pepito lo puede tomar. ¿Y es entonces? Es un yogur que es como yogur, corazones, leche cortada, cuajada, como un cuajo, pero los yogur que tenemos últimamente en el mercado son yogur como muy líquidos. Sí, sí, ahora, exacto. Ya no tienen nada de yogur más que el nombre. Pero algunas marcas están sacando yogur natural griego, que son griegos, nada más por ponerle griego, pero es este espeso. Es que yo decía, ¿cuál es la diferencia del griego? Este, ve el espesor que tiene. ¿Es caro, Manny? No, tienes el mismo precio, tiene el mismo precio. Vamos a poner leche de almendras. La leche de almendras la podemos preparar como nosotros la hicimos, pero la verdad, yo soy de la opinión que la haga, señora, hágala de verdad hoy en la noche y le va a quedar buenísimo. Ya lo dijimos en el Facebook de Cocinemos Juntos, cadena 3. Voy a poner vainilla para darle un saborcito. Muy bien. Vamos a mezclar y voy a ponerle miel. Si usted tiene el problema de que está cuidándose la línea, use miel de agave. La verdad, miel de agave es un endulzante, un endulcorante buenísimo. Miel de agave. Miel de agave. Y voy a poner un cuarto de taza de chía. Son esas semillitas. Aquí está, el cuarto. Vamos a poner un cuarto de taza. Ahí está. Voy a espolvorearla muy bien. Y la voy a dejar reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente. Y luego la voy a dejar refrigerar toda la noche. No sé en este momento el nombre de la sustancia de la cual tiene la chía, que hace que se vuelva como esta especie como de, como que se encapsula la semillita, como una sustancia transparente, que es la que hace que se espese absolutamente todo. Entonces, vamos a dejarla espesa en un determinado programa. Usted va a ir viendo cómo la chía va a empezar a trabajar. Y yo ya tengo fresas. Si usted en su casa tiene cualquier fruta, úsela. No pasa absolutamente nada. Yo lo único que quiero decirles es que usemos chía el día de hoy. Vamos a poner, yo ya la mía la tengo refrigerada. Así es como queda. Así es como queda. No queda muy, muy, este, espesa. Muy, muy espesa, no. Pero queda. Miren, pero vean, quiero que vean cómo la chía, el tamaño de la semilla creció. Por ejemplo, usted sabe que la chía la dimos a nosotros a conocer en el mundo, al mundo. No, es mexicana. Es mexicana también. Y les quiero decir que ahorita la NASA, al igual que el amaranto, lo tienen en el hit parade. Ahora, todo mundo, por ejemplo, toda la gente que es vegana, toda la gente que está, que hay un tipo nuevo de alimentación, que comen todo crudo, solo que comen chía. Ah, sí, chía. Órale. ¿En la NASA entonces ya? En la NASA para el alimento, para los astronautas. Exactamente. Y nosotros la hemos tenido toda la vida, solo que, bueno, pues, ¿qué creen? Desafortunadamente, hasta que no vinieron unos gringos, nos empezaron a decir, ¡ay, la chía, la chía, la chía! ¿Cómo se llama? ¿No tienes corazón? La chía. Ah, ¿el qué? Musílago. Musílago. Ok, es lo que tiene la chía. Musílago. Es el ingrediente, musílago. ¿Se le ponen las pruebas? No. No, no es... Entonces, vamos a poner muchas fresitas rebanadas. Bien lavaditas fresas. Otra cosa, exactamente, hay que lavar muy bien las fresas, por favor. Cuando las lave, no le quite las hojitas. Lávelo con todo y las hojitas. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Les voy a decir, porque si yo quito esto, mire, lo voy a quitar. Ajá. A ver, está bajo el chorro del agua. ¿La quito? Ya se le hace un hojito ahí. Si llegara a tener cisticerco, que ya ahorita las fresas que estamos consumiendo, se le pueden meter. Ah, se le pueden meter. Se le pueden meter. A ver, Manny, ¿dónde está el cisticerco? Aquí encima, acá afuera. Cisticerco no entra. El cisticerco son las aguas con las que lo regaron y que tienen sustancias de desperdicio humano o animal. Esas, exactamente, esas humanas. Entonces, si tú la tienes así, no le entró a la fresa. Lo lavas perfectamente bajo el chorro del agua. Yo en su casa lo que hago es ponerla con detergente, la lavo perfectamente. Luego la se enjuago muy bien. Y luego les pongo, les pongo otra vez en agüita y les pongo el desinfectante que uno quiere o el bactericida que uno quiera. ¿Y en qué momento quito las frijitas? Cuando ya las voy a rebanar, ya que hasta esto esté desinfectado, ya exactamente, las las rebanamos. ¿Ok, corazón? Salen bien. Y bueno, fresas. Vamos a ponerle más fresas. ¿Más fresitas? Vamos a ponerle bastantes fresas. Y yo lo que quiero, señora... O sea, o sea, fresas. Yo quiero que usted sepa que este es un postre delicioso para los chavitos. Póngale la fruta que más les gusta a los niños. Y finalmente, miren, almendritas tostadas. Puede ser cacahuate, puede ser chocolate. Una receta muy rica, muy sana y todo. Oye, me la campamos con Pilarica porque ya llegó el nuevo. ¿Qué es lo que es Pilarica? ¿Cómo estás? Mami, ¿qué tal? Ya llegó el nuevo, el nuevo signo, ¿es? ¿Tauro? ¿Tauro? ¿Cómo son los Tauros, eh? Pues medio cerrados y cuadrados, pero muy trabajadores, Mami. A eso a mí me consta. Son muy trabajadores, muy responsables, más que nada. Así de que, bueno, vamos a empezar con ellos. Muy bien. Y fíjate qué bueno que les recomendaste la chía, los Tauro, principalmente, porque van a andar con muchos excesos. Entonces, la chía también inhibe el apetito un poco, ¿no? Vamos a bajar un poquito de peso. Qué bueno, está padre eso. Fíjate que van a andar así como que medio calenturientos. ¡Háblenme, háblenme! Todos los excesos. ¿Dónde están? ¡Es Pilarica! Amigos, sí, por haber... Yo tengo un amigo, Tauro. Hay que tratar de controlarse. Tal vez este mes no sea muy favorable para ustedes. No tomen decisiones que no sean convenientes. Piénselas y medítenlas antes de actuar, ya que se pueden llegar a arrepentir. Mucho cuidado. Para los Géminis, Manny, hay posibilidades de que compren casa, remodelen o construyan. ¡Wow! Y también muchas oportunidades para que puedan hacer los viajes que tanto han querido. Ahora sí va a ser un muy buen año para ustedes en la economía. ¡Muy bien, Géminis! Ahorren todo lo que tengan que ahorrar porque todo se les va a poder materializar. Seguimos con los cáncer. Los cánceres les tienen muchísima carga laboral. ¡Ay, qué bueno! Andan buscando muchísimas cosas, innovar, proyectos, hacer cambios, pero tienen que ordenar primero su vida porque la tienen medio desordenada. Es momento que se empiecen a autorrecuperar, empalzarse a apapachar, a mimar. Hace mucho tiempo que cáncer no se abrace y estoy esperando que todo el mundo los abrace. Mejor sean ustedes los que se apapachen para que después los demás lo puedan llegar a hacer. ¡Muy bien, Géminis! Seguimos con los Leo. Estos le ven el amor. Bueno, vienen cambios muy buenos. Sin embargo, me están diciendo que sienten que sus soluciones, su abundancia ha sido un poco sacrificada, aunque no se les han dado muy bien las cosas. No se preocupen, pueden llegar al éxito si ustedes desean, pero por favor, la arrogancia a un lado. ¿Quién es Leo de aquí? ¿Quién es Leo? ¿No hay ningún Leo? No, dice si a probar. ¡Órale, Cris! Pues tienen que ponerse las pilas los Leo. Es que mi engendro es Leo y quiero saber si va a probar de año. Si va a pasar de año el engendro. Seguimos con los Virgo. Virgo, Virgo. Estos Virgo, bueno. ¿Quién es Virgo? ¿Quién es Virgo, chamatos? Es momento de renovaciones y de cambios. Y también es momento de que se estén checando, por favor, a nivel circulación. Pueden llegar a tener problemas con acidúrico, colesterol, triglicéridos y también la presión arterial. Es momento también de que sean más sinceros y más honestos consigo mismos. Y también dejen que las cosas fluyan, no las presionen, por favor. Que todo fluya. Qué bueno que no dices eso, Pilarica, porque si por lo que yo les quiero decir que una cosa, y no es por nada, pero Pilarica es una de las mejores tarotistas, la verdad. A mí me ha dicho cosas que me iban a pasar o que de repente un día ella llegó y me dijo, que tienes que decidir. Y yo dije, ¿por? Entonces me dijo, por ahí me dijeron que te decidieras. Y yo estaba en un momento de crisis de que, ¿tú cómo supiste? Me dijo, pues ya sabes, así son las cosas. Y bueno, Pilarica, la verdad, me encantas. Y por eso te lo tenemos aquí. Muchas gracias. Y más que nada la ética y el profesionalismo, Mani. Eso. Y bueno, finalizamos este bloque con los Libra, mi querida Mani. Libra, Libra, los Libros. ¿De qué mes son los Libras? Los Libras son finales de septiembre, octubre. Ok, muy bien. Y la mayor parte de octubre. Fíjate que van a tener todo el poder que quieran. También, ¿qué crees? Mi mamá es Libra. Les tienen firmas de contratos, convenios. Deben de ser muy vitales, ponerse muy bien las pilas a lo que quieren. Y van a estar con muchísima armonía porque el amor va a estar muy favorable para ellos. Así es de que los que están solteros hay posibilidades de que se unan. Los que están casados hay una renovación muy buena en cuestión de su relación. Y en la parte laboral, excelente también la relación laboral. Muy bien. Muy bien, mi mamá. Me encanta. No se vayan porque Pilarica continúa con nosotros aquí en el programa. Y nos faltan todavía seis signos más. Así que no se vayan porque el tarot está buenísimo. Pilarica, gracias. Gracias a ti, Mani. Vamos a un corte y regresamos. ¿Estamos dónde? En Cocinamos. ¿Qué tal preparar una deliciosa barbacoa de pulpo? Está espectacular. Ahí tengo al mejor chef de mariscos del mundo mundial. ¡Muy bien, chef! Bienvenido a Cocinemos Juntos. Bienvenido, Richard. Un placer, un placer saludarlos. Oye, Richard. Bueno, qué bárbaro. Yo sé que eres el experto en mariscos. Qué bueno. ¿De dónde venimos las preguntas? Mira, venimos de Ciudad Obregón, traigo un concepto muy distinto de Sonora, que vengo con un concepto para 100% sonorense. Aquí vine a abrir mi propio restaurante. Muy bien. Entré con todos los kilos y pues estamos aquí a la boda. Y nos tiene que ir muy bien porque yo les voy a contar un poco. Yo fui, la verdad, sorprendida, me paré, dije, ay, aquí está rico, vamos a pararnos aquí. Sorpresa, una delicia de mariscos, de pescados, con muchas innovaciones, con mucho gusto. Y el gusto de Sonora, ¿no? Así es. O sea, como el gusto que tienen ustedes los de allá. Y bueno, es una delicia. Y bueno, barbacoa de pulpo. Una barbacoa de pulpo. La barbacoa de pulpo, nosotros hacemos mucho la barbacoa de res en Sonora. Mucho. Sí, mucho, mucho. Y gallina pinta. También. ¿La sabes hacer? Todos. ¿Te acuerdas? Ven a hacerla conmigo por favor. Claro que sí. Aunque no sea lo de tu restaurante, pero vamos a hacer una gallina pinta. Yo la quiero probar, no la conozco, pero la quiero probar. Y pues estamos innovando y me aventé con la barbacoa de pulpo y gracias a Dios, nos ha tenido muy buena aceptación y pues... Pues empecemos a ver cómo se prepara. Mira, pues primeramente le echamos poquito, poquito de mantequilla. Ah, mantequilla. Mantequilla, sí. Habla bien bonito Ricardo, que me haces un poquito. Muy norteño. Muy norteño. A mí los norteños me quedan bien porque se me hacen como que más sincero. Como de chihuahua, sí. Sí, norteño, norteño. Ahora tú dime, ¿qué más vamos a poner? Le vamos a echar poquita cebollita. Poquita cebollita. Tú ponle la cantidad de cebolla que quieras. Eso, perfecto. Sin miedo, sin miedo. Nomás que suelte tantito. Muy bien. Para que no, le echamos poquita cebollita en cubos. Muy bien. Ok. Ok, señor cocinador Ricardo. Fíjate, empecé con mi mamá, mi mamá me enseñó. Claro. Y ahí empecé poquito a poquito, pues ya luego me empecé a interesar, empecé a hacer eventos de muy chico ahí en Sonora. Muy bien. Y aquí a Estados Unidos a estudiar y así estuve, así estuve, así estuve. Me encanta esta parte que los grandes chefs como tú siempre tienen esta parte de la familia, ¿no? Qué bueno. Sí, claro, claro, claro. Gente que no entra a la cocina de chiquito es gente que parece ser que no le encanta tanto. Mira, en este tipo de carreras te necesita gustar. Claro. Más que nada, mucha gente agarra las carreras como un hobby o como para que tus papás no tener que cumplir con algo, ¿no? Pero no, pero el chiste es que te guste. Sí, sí, le tiene que gustar. Mira, aquí le echamos una, polvitos que inventé yo, es tantito ajo, pimienta entera para que se vaya. ¿Tú los inventaste? Sí, no, no, tanto que los hayan inventado, yo los junto. Los juntaste. Y hago ahí la magia, ¿no? Pues está bien, esa es la magia que necesitamos. Sí, sí, le echo tantito. Tú echa, lecha. Consomé. ¿Qué quieres? Consomé muy bien, de pollo, muy bien. Sí, agarramos un chilito serrano. Muy bien. Yo lo traje así para que, para el gusto, ¿no? Porque muchas veces salen muy, muy, muy enchilosos. Y yo soy la pinche que está calentando las tortillas, que bueno, como usted sabe, se me queman. Y ya va bien fileteadito. Mira, que bien fileteadito, exactamente. Entonces le pongo un poquito porque capaz sale muy enchiloso y para qué quieren. Aquí aguantamos, ¿eh? Aguantamos. Sí, sí, está bueno. Entonces le echamos el pulpo picado, el pulpo, agarras el pulpo entero, se cuece aproximadamente por una hora en agua con sal. Muy bien. Y pues sale una hora, una hora y media y sale... ¿Esto de golpear el pulpo, de que le pegan, de que lo... Mira, es una... que le dicen el pulpo asustado. El pulpo asustado, no sé si sea mito o sea verdad. Pero bueno. Pero pues sale bueno, ¿no? Muy bien. Ok, le hacemos esto, le echamos la verdura, le echamos un chile, chile guajillo con chile pasilla, sazonado con ajo, sal y se hace la pasta. ¿Los pusiste a cocer? Se ponen a cocer. Muy bien. Se licúan y se hace la pasta, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Se pega una coladita porque muchas veces el chile viene muy pastoso. Ok. Entonces, se le echa y se va preparando el estofadito. Oye, esto está buenísimo, se ve delicioso. Empieza a soltar, cuando empieza a soltar, también toda la cebolla, la verdurita y lo que es el caldito del pulpo que empieza a soltar. Muy bien. Ya queda, ya queda listo para hacerse los taquitos. Los taquitos se preparan, se ponen en la tortilla, que aquí tenemos... De maíz. La vacuna ya lista, tortilla de maíz. ¿De maíz? O al gusto harina o... No, la de maíz es maravillita. Bueno, para los de Sonora, la de harina. Esa es el gusto de cada persona, ¿no? Ok, bueno, yo aquí ya tengo una tortillita. Sí. Que bueno, no sé si te has dado cuenta que nuestras tortillas en este país, yo no sé qué le está pasando, que se hacen cada día más feas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué será, Ricardo? Entonces, ¿les hacemos una torta? No, 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 no. Así. A ver. Preparamos la... Tortilla. Es la tortilla, se le pone el pulpo. ¿Tú ves cuánto? Ajá, sí. Todo lo que quieras, nadie. Al gusto, es una quesadilla, un taco, como quieras. En la sartén caliente, se pone y se pone a semidorar la tortilla, ¿no? Ok. Se pone a semidorar la tortilla. Aquí ya está medio calientita. Ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale. A ver, Ricardo. A ver, claro que sí. Invención totalmente tuya, Ricardo. Sí, sí, fíjate que sí. Muy bueno, mía y de mi equipo, ¿no? Muy claro. Todos meten la cuchara ahí, pues, combinamos el sazón de cada uno y pues tiene que salir algo, ¿no? Y eso está padre, que le des la oportunidad también a las nuevas gentes que estén junto de ti. Porque, bueno, como lo acabas de decir tú, tú lo aprendiste de tu mamá y eso es importante. Sí, fíjate que sí. Saludos a la mamá de Ricardo Maestrán. Ok. Saludos, señora. Saludos para Estados Unidos, señores. Saludos, saludos. Allá nos ven también. Oye, yo antes de irme te quiero dar las gracias. Tienes que regresar otra vez. Claro, pues, sí, ya que ustedes quieran todas sus órdenes. ¿En dónde estamos? ¿Estamos ubicados en...? Estamos en Gabriel Mancera, 1357, en la Colonia del Valle, casi esquina, Gonzalo Reyes. Sí, señor. Por ahí por donde está esta funeraria, muy importante. Exactamente, estamos en una cuadra. Ok. Y miren lo que yo voy a hacer antes de irme a un corte de conversación. Mi querido chef, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ven, por favor, tan seguido, te lo suplico. Gracias, gracias. Manny, yo quiero. Bueno, y como Manny no puede, yo lo tendré que decir. Vamos a un corte. Estamos a la orden, ¿eh? Y regresando, tenemos más sorpresas y yo también comé el taco de pulpo. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora, yo nada más le quiero presumir que me estoy comiendo este pudín de chía. Esto es espectacular. Yo me lo acabé, Manny. Qué baro. Nos quedó delicioso, me quedó tantito porque los staff ya saben cómo son, se comieron todo. Ah, ¿no podrán? Bueno, vamos a preparar un delicioso panquillo de coco con chocolate. Está muy fácil de hacer. Necesitamos mantequilla a temperatura ambiente. Eso, porque es muy importante, ya me di cuenta la temperatura de la mantequilla. Exactamente. Voy a usar aceite de coco. El aceite de coco no es el que nos ponemos para broncear, por favor, es muy importante. Este no lo pueden usar. Este lo van a tener que conseguir en una tienda naturista. Ahorita hay mucho, está muy de modo el coco también. Aquí está cayendo, este es el aceite de coco. Y lo podemos conseguir en estas tiendas a muy, muy buen precio. Y el sabor es buenísimo. Y es una grasa no saturada. Ajá. Lo cual nos va a ayudar muchísimo. Vamos a poner nuestra azúcar. Azuquita. Y vamos a empezar a cremar. Un panqué fácil de hacer para los chavitos. Les va a encantar el sabor y la combinación del coco con chocolate. Vale la pena. Vamos a cremar. ¿Qué significa cremar? Lo hemos dicho no una, sino mil veces. Entonces, que se tenga como tipo pomada, que sea como un tablo. ¿Ok? Ok. Es muy importante tener siempre una espátula junto y un pudín de chía. Junto para saborearlo. Mmm. Está buenísimo. Me encanta el olor que empieza a desprender cuando empezamos a cremar. ¿Cuál es el olor de la crema con...? De la mantequilla con el aceite de coco y el azúcar. Eso, mira. Eso. ¿De dónde sacaste la crema? Y voy mezclando harina. Ajá. Poco a poco o todo es de trancas. Con cocoa. Polvo de hornear. Y un toque de sal. Un toque. ¿Todo lo vas a juntar? Todo lo voy a juntar. Y tengo buttermilk. ¿Usted recuerda cuál es el buttermilk? ¡No! ¿No? Bueno. El buttermilk es la leche cortada. En Estados Unidos, miento, el buttermilk es el suero de la leche. Pero ¿con qué lo podemos sustituir? Con leche, con unas gotitas de limón cortado. Usted se corta y eso es para nosotros el buttermilk. Cuando yo estoy usando un polvo de hornear o un bicarbonato, les voy a decir que tiene que tener una reacción. Por eso siempre hay una partecita tantitito ácida para que haga reacción y eso nos ayude a que el pastel se pueda elevar más fácilmente. Así como el que tenemos aquí. Bueno. Muy bien. Déjame, vamos a ver. Mira nada más. Siempre química y física. Química y física. Siempre recordemos esto. Vamos a bajar la mezcla. Sí. Es muy importante siempre bajar la mezcla. Yo siempre lo digo y ahí todos los chefs me están ya copiando. Ah, ya te lo están copiando. Ya me copian de qué. Recuerde bajar la mezcla. Es que es importantísimo, pero es que últimamente he oído a algunos chefs de que baje la mezcla. No, entonces ya. Ay, baje la mezcla. Ya me lo copiaron. Ahora, tenemos listos los huevos. Vamos a ir batiendo después de cada adición. ¿De verdad no se cayó nada? No, ahí está. Aumentamos a la velocidad. Bajo velocidad. Dos huevos. Para poner el huevito. Para poner el huevo. Si ve que se le corta como se me está cortando, no se preocupe, no pasa nada. Estamos agregando un líquido con la grasa y se empieza a cortar. Acuérdense, automáticamente pasa esto. Tercer huevo. Y estamos listos. Tengo mi horno precalentado a 350. Yo siempre uso temperatura media. Es lo más sano que hay. Ajá. O 180 centígrados. ¿Estamos listos? Listo, Manny. Miren nada más qué buena mezcla tenemos. Bajamos la mezcla perfectamente bien de las paredes. Ahí estamos. Listo. Ahora sí, vamos a agregar el harina y la cocoa y el polvo de hornear y la pizca de sal que pusimos todo junto. Y lo voy a agregar en tres adiciones. Velocidad baja. Ajá. Voy a alternar con el buttermilk. Y este va a tener dos. Podemos ver, Pepillo, a ver si se ve, por favor, cómo está cortado. Ahí sabemos cómo está el cuajo. Ahí está el cuajo. Oh, ¿verdad? La segunda adición de mis polvos secos. Es un pan que es muy rico para los chavitos. Les va a encantar. Fíjense cómo va a quedarte el cuajo. Se cayó un poquito. Y voy a terminar finalmente con harina. Muy bien. Más fácil y rápido. Ahí estamos ya. Listo. Muy bien. Dame. Gracias, corazón. Mezclamos todos los ingleses. Y yo tengo un molde previamente engrasado y encocado. No enharinado. Le pusimos cocoa. Cocado. Exactamente. Y yo tuve la precaución de ponerle un papel encerado y nuevamente volví a en mantequillar y encocar. Esto me hace más fácil que pueda yo sacar mi pastel. ¿Ok? Ok. Vamos a bajar la mezcla. No estoy sobrebatiendo. Si se da cuenta, lo estoy haciendo muy rápido. Y esto es porque es un panqué que no necesita una sobre batirse. No tenemos que integrarle mucho aire. Ah, mira. Ahí está ya listo. Ya agarró. Tengo coco y azúcar para decorar. Y en este momento voy a agregar la vainilla. Ah, lo sabía. Lo sabía. Es normal. Ahí está ya. Gracias, corazón. Ahora sí estamos listos. Para ponerlo en el molde. Para ponerlo en el molde. Vamos a... Listo. ¿Lo vas a bajar? Lo voy a bajar. Tengo esto. Muy bien. Tengo también esta parte. Listo. Muy bien. Voy a hacer para acá. Y algo muy importante es lo que voy a hacer a continuación. ¿Qué? Ahorita vas a ver, Pares. No, sí voy a darle unos golpecitos. Tienes razón. Los golpecitos son importantes, pero una parte importante es... ¿Qué, Manny? ¿Cuál es la parte importante? Ahí voy. Se las voy a decir ahorita. Están desesperados por intensidad. El Pares, el engendro de Ramzin. ¿Quieres saber? Es que ya Pares está próximo a poner una pastelería, yo creo. Pares, no lo dudes. Ya, o una cocina económica. Aparte tiene una abuela... La cocina ya la ha detenido. Tiene una abuela que se lleva de aquí. Que cocina delicioso. Muy bien, nada más. Vamos a tratar de emparejar. Y yo... Partí mi panqué. ¿Lo vieron? Sí. Lo partí. Ah, ahí está, Pares. Lo partió. ¿Listo? ¿Coco? No, no, no. Te voy a dar tu coco no. Nos va a matar, Manny. Y azúcar. Manny, esto está delicioso aún sin hornear. ¿Verdad? Me encantaba hacer eso de chiquita. Vámonos al horno por 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, por un tiempo aproximado de 50 a 60 minutos. O al insertar un palillo, este está el galipi. Miren nada más, qué delicia de pan que tenemos el día de hoy. Para que los chavitos se lo puedan comer con un vasito de leche y ya. ¿Ok? ¿A dónde vamos, Olga Zana? Vamos a ir a un corte y regresando, pues, más cosas aquí deliciosas y sorpresotas. Cocinemos juntos con Mari Muñoz. Así es. ¡Venimos! ¡Listo! ¡Qué bueno que continúas con nosotros porque no hay nada más rico que una pasta que tenga todos los ingredientes listos para comer. Y voy a hacer una pasta, Alfredo. Estoy empezando a saltear los pimientos. Voy a agregar calabacitas. Finamente ralladas, en Juliana. Finamente... ¡No! ¡Olga Zana! ¡Hola! No, bueno, ahora sí me tienes realmente sorprendida. ¡Qué bárbaro! Hasta yo me sorprendí de lo que dije. No, bueno, ya me estoy dando cuenta. Y voy a agregar chayote. El chayote tal cual lo está viendo en esta manera. Ahí estamos. Aquí está. Miren nada más. También finamente. En Juliana. Exactamente, corazón. Nunca lo había visto, Manny. Es un sabor diferente. Estamos haciendo una pasta Alfredo. La pasta Alfredo siempre lleva una salsa de parmesano. Tengo pollito friéndose. Que huele muy rico. Tengo cebolla friéndose también. Aquí ya tengo. Voy a agregar ajo. Poquito, señora. Poquito, muy bien. Y tengo dos maneras de espesar esta salsa. Una puede ser por reducción, que voy a empezar a reducir, se va a reducir la crema. Y eso por evaporización va a espesar. Y la otra es agregar una fécula de maíz, diluida con taquitagua. Y eso también me va a ayudar a espesar. Tengo las dos alternativas. Yo, Manny, prefiero siempre la que es por reducción. Muy bien. Es mucho más sano. Voy a agregar en este momento, ya está mi cebolla. Mi cebolla ya está lista. Mira. Sí. Ya tiene color acitrón. Le decimos acitronada. Porque es cuando así, que la muerdes y ¡ay! Queda como cuando masticas el acitrón, que está como crujiente. Esta es la manera de saber que está listo. Hasta el color es igualito. Vamos a moverle muy bien a nuestras deliciosas verduras. A mí las pastas me encantan. Yo creo que es por mi sangre italiana, Manny. Seguramente, seguramente. De mis ancestros. Seguramente. Eso es una realidad. Sí, aunque se rían, aunque se rían, mis ancestros son italianos. Fíjense. También los míos, ¿eh? Sí, también los tuyos son Garcini. Los míos son Salarini, Salazarini. Muy bien. Vamos a agregar crema. Crema con alto batería en grasa. Yo aquí ya la tengo lista. Sí, Manny. Viene, Manny. Voy a dejar que rompa nada más el punto de ebullición. Tengo mi pescado, mi perdón, tengo mi pollo listo, que está perfectamente bien cocido. Recordemos que el pollo, siempre que lo vamos a usar, tiene que estar bien cocido. Mira nada más qué delicia. Estamos listos con esto. Bien cocido. Vamos a empezar. Mientras que esto se está haciendo, Olga, te voy a pedir un favor que lo vayas. No te vas moviendo tantito aquí, mientras que yo voy a empezar a poner mis corazones de alcachofa en cuatro. Alcachofa también. Alcachofa también. Ahí está. Muy bien. Lista la alcachofa. Ahí está. Ya me está gustando la cocina, Manny. Qué bueno, Olga, sana. Ya se nos había hecho tarde. Ya me siento así como que ya sé. Ya, como que ya sabes, como que ya te late. Ya, Manny. Se nos va a deshacer un poquito. Siempre el corazón de alcachofa tiende a deshacerse. No importa lo que vamos a poner, lo vamos a poner a luz. ¿Y ya lo compraste así, Manny? Ya lo compré. Viene de lata. Ah, muy bien. Y ya está listo. Yo les decía que esta de la reducción no lo voy a usar. Si usted en su casa lo quiere hacer, lo puede hacer. Y voy a finalmente agregar hongos portobelo. Uf, qué delicia. Y lo único que voy a hacer, fíjense muy bien, es mezclar todo. Vamos a mezclar los hongos con los pimientos, el chayote. Vamos a agregar el pollo. Y voy a agregar la salsa de parmesano. En cuanto rompa el punto de ebullición, lo vamos a romper. Yo aquí ya tengo listo caldo y tengo también listo perejil. Pero, les quiero decir que mi pasta está previamente cocida. Está lista para usarse. Lo único que pusimos a hacer, a cocerla en agua hirviendo con tantita sal. Y ya. ¿Listo? Miren, ya no quiero estar rompiendo el punto de ebullición. Podemos ver. Y es momento de agregar parmesano rallado. Parmesano rallado. ¿Listo? Listo, Manny Muñoz. Muy bien. ¿Está listo? Vamos a agregar el pollo. El pollini. A ver. Mézclalo muy bien, despacito. Con movimientos envolventes. No sobremezcles. Exactamente. Es muy importante. ¿Listo? Movimientos envolventes. Ok. Muy bien. Es que estamos hablando en italiani. Italiani, cociné mis gintis. Quiso decir que está cocinando, ¿qué? Juntos, ¿qué quiere decir? Cociné mis gintis. No. Cocinemos juntos. Juntos. Juntes. Juntos. Juntos. ¿Cómo se llama en italiano? Juntis. Juntis. Ahí está nuestra pasta. Olga Zana. Ya. Te va a tocar y bártele para allá, por favor. Yo me lo llevo y si no te molesta mi casa, porque somos un montón, mani. No importa. Gracias. Es una delicia que puedan probar esta pasta. Miren nada más que delicia. Ok. Y mi pasta está casi lista. Yo ya me esclito. ¿Te regalo tantito esto, corazón? Sí, mi niña. Gusto es que me... Y voy a sazonar ahorita. Voy a agregar sal. A mi salsa. Aquí están los corazones. Miren nada más que rica. Me encanta cuando espesas la salsa. Quedan muy ricas. ¿Cómo se le llama, mani? Salsa. Nada más salsa, corazón. Vamos a ponerle encima. Mmm. Un platillo muy completo. Un platillo súper completo, rico. Para los chavitos les va a encantar. Vamos para acá. Y nada más me falta. Agarra otra de estas pinzas. Y volver a mezclar todo. Absolutamente nada. El queso va a terminar de fundirse con el agüita que está quedando, saltando los vegetales. Y estamos listos para servir una pasta muy colorida, muy completa. Yo podría haber dejado que se derrujera más la salsa, pero no me interesa. Me gusta que se reduzca aquí para que todos los ingredientes se vayan sacionando. El pollo quede con esta rica salsa y estamos listos. La vamos a dejar hirve unos cuantos minutitos. Y en cuanto vuelva a soltar el hervor, voy a agregar mis centros de alcachofa, lo cual vas a hacer tú. Un momento mejor de una vez. Ay, el perejil. Pásame el perejil. Perejil, una vez voy a ponerle tantito para que vaya tomando estos deliciosos sabores. Ahí voy ya con Pilarica porque es nuestra última parte. Que el engendro de Ramsey nos lo cheque para que yo te pueda acompañar con Pilarica. Engendro de Ramsey, alias Yoban, ven por favor. Dedos. Dedos, vente a cuidar la pasta. Pasta, por favor. Vámonos con Pilarica, Pilarica. Ya estamos aquí contigo. Seguimos con Escorpión. Muy bien. Fíjate que a los escorpiones les ponen cambios muy gratos en la parte económica y laboral. Y también fíjate que hay posibilidades de que compren auto. Así es de que aprovechen. Muy bien, muy bien. Para Sagitario. O sea, yo. Sagitario, un nuevo amor llega. Llega por justicia divina. Pero, por favor, no sean celosos, dominantes, controladores. Ay, lo traje y lo sé. Ay, qué celosa, controladores. Sí, somos así los Sagitarios. Sí, lo somos. Yo también soy controlador. Controladores, ¿qué más? Pero sí somos dominantes y celosos, sí lo somos. Dominantes. Así es de que hay que bajarle también al celo. Seguimos con Capricornio. Capricornio. Los Capricornios, después de estancamientos, vienen cambios muy favorables, objetivos y metas que se realizan, sobre todo en la parte laboral. Por fin se pueden empezar a recapitalizar. Ay, qué bueno. Seguimos con Acuario. Yo soy Acuario. A ver, Acuarianas. Cambios importantes, nuevos contratos, convenios, todo el éxito a nivel laboral. ¡Órale! Nuevos proyectos y también los van a tomar muy en cuenta para nuevas situaciones a nivel laboral. Y en el amor todavía no es conveniente. Así es de que tranquilos para los Pisces. Los Pisces deben de mantenerse tranquilos. Para los Pisces deben de manejar muy bien la comunicación, no van a herir susceptibilidad a los demás. Por favor, finalizamos con los Aries. Los Aries se encuentran en una situación un poco difícil. Ya deben de dar por concluido, todo el pasado empiecen a renacer porque las cosas pueden venir muy bien para los Aries. Muchísimas gracias, Pilarica. Gracias a ti, Manita. Después de este breviario cultural y de tarot, vamos a ir a un corte comercial y regresamos más aquí en Cocinemos Juntos. ¡Ponte bien esas fresas, caramba! ¡Ja, ja, 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 ja! Un placer tenerte, nos tienes que invitar un día a ir a cocinar a su restaurante para ver cómo estamos aquí. Muchas gracias, nos esperamos ahí. Sí, ven, Manny. Muchísimas gracias, Ricardo Elgazana. Un placer cocinar contigo. Mi niña, igualmente, mi niña. Y mira nada más qué ricas recetas hicimos. Gracias, Tucho. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana aquí en Cocinemos Juntos.